Hoy canto a la soledad que siento seguirme detrás la encuentro en cada rincón la llevo en el corazón que es solo que me encuentro hoy aquí que poco vale hoy la vida para mí la soledad es solo ser es un mirar y nada ver es no esperar, es no sentir es un pasar sin ningún fin la soledad es solo ser es un mirar y nada ver es no esperar, es no sentir es un pasar sin ningún fin hoy canto a la soledad y tanto siento su mirar que llevo su sensación su miedo en el corazón que es solo que me encuentro hoy aquí que poco vale hoy la vida para mí la soledad es solo ser es un mirar y nada ver es no esperar, es no sentir es un pasar sin ningún fin la soledad es solo ser la soledad es solo ser es un mirar y nada ver es no esperar, es no sentir es un pasar sin ningún fin la soledad es solo ser es un mirar y nada ver es un mirar y nada ver es no esperar, es no sentir es un pasar sin ningún fin la soledad es solo ser es un mirar y nada ver es un pasar sin ningún fin la soledad es solo ser Sin ningún fin